¿Qué voy a hacer? ¡Je suis perdue! ¡Qué horas son mi corazón! Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? ¡Je suis perdue! ¡Qué horas son mi corazón! Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú. Gracias.